El esqueleto del mayor ejemplar de Triceratops, descubierto hasta ahora, que vivió hace 66 millones de años en Ucoyis, el norte de Estados Unidos, fue adjudicado este jueves en la casa de subastas Drup de París por 7,6 millones de dólares. El comprador es un coleccionista estadounidense que no quiere que se haga público su nombre, por lo que el Triceratops volverá al país de donde salió. Ese ejemplar de una de las últimas especies de dinosaurios antes de su extinción, en el Cretáceo, fue puesto a la venta en una nueva edición de lo que el Drup llama Naturalia, una subasta que desde hace 5 años se dedica a curiosidades naturales que ofrecen espectacularidad y estética a la vez. Este Triceratops, bautizado Pig John, fue descubierto en 2014 por Walter Stein, un investigador especializado en un yacimiento de una zona conocida como Hellcreen, en el estado de Dakota del Sur. El ensamblaje de los diferentes fragmentos con vecina y su consolidación en el laboratorio mediante una estructura metálica con los huesos que apretaban, permitieron poner en pie el esqueleto de 8 metros de largo y algo menos de 3 metros de altura.